Bienvenidos un día más a Maral Recti, tercer vídeo del día, la concha de mi estampa El primero, Lidkila contra Loki, donde Lidkila, a pesar de que sea un fanboy completo de él, da durísimas rimas Segundo vídeo del día, Top 5 gallos, los mejores 5 gallos del 2017 Ayer subimos las promesas del 2017, las sorpresas que dieron Y hoy son los Top 5 gallos, los mejores que han estado en este año Y ahora tenemos lo que mucha gente también me ha pedido, que no sé qué quiere decir La rima más difícil de hacer, what the fucking shit, no lo sé, no sé qué es esto Pero vamos a comprobarlo del canal de Estación MC, os dejo el link del vídeo y de su canal En la descripción para que le deis amor, sin mi carita que tiro aquí el agua a la concha de mi estampa Vamos al fucking lío, ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go ¿Qué es esto de las rimas más difíciles de hacer? Punchline, Don Johnny Beltrán, Estructuras Scone, me mola, me mola la intro Flows KO Métricas Ricto Batallas de rap La intro está curadísima Enfrentamientos Agilidad Historia, what, y parece una película Revelaciones Cultura Hip Hop Hip Hop Legendal Estación MC para todos ustedes Muy bien La rima A ver, más difícil de hacer ¿Qué quieren decirme con esto? Estación MC A misma terminación Pero por lo pronto yo soy el que tiene miedo Hacer como él, yo no puedo O mejor dicho, hacer como él, yo no quiero Misma terminación Juego, miedo, puedo, quiero y continúa Joder ¡Oh, el que está arriba explotó! ¡Vamos, arriba explotó, cabrón! Joder Pedazo de estructura brutal Fatality La verdad, me mola muchísimo la edición de este canal Os lo juro, pocos la intentan Blon A ver ¿Qué tenemos de Blon? Esto es un chiste Los reyes magos perotudos no existen Lo hago bien en esto El niño El que me toca competir contra un puto niño Esta es brutal porque va en una respuesta A ver Sorpréndeme Joder Coco, Choco, Disloco, Poco, Rocco Tampoco 6 terminaciones perfectas con Oco No hay error No error O pierde Me mola muchísimo esta Te lo juro Misma terminación Máxima dificultad Misma terminación Trueno bueno Terreno ajeno entero Metemos ajeno, sabemos, extremo, trueno, rapero Colosal Dani ya ha superado a la colosidad 11 terminaciones ¿Cuál es el mayor récord? La de Santi, ¿no? Creo yo Misma terminación Misma terminación Te pego creo que una herida en el pulmón Sí, que tú puedes ser chicote en la cocina Pero eres comida china en plena descomposición No lo entiendo, creo que te intimidas Eres una golondrina y compites contra el dragón Cuatro Va por el récord Misma terminación Santi, si es que el minuto entero ¿Cuántas son? 10 14 12 12 6 Ya llevan 6 Va, humillación y humillación Van 6 Esta última fue duplicada Vale, van 6 Santi Llegarás a 10 A 2 cifras Tiene pinta de récord histórico Lleva 10 Pero yo creo que luego habló Te follo con una terminación Que te follaba ya era sabida Porque tu vida gira en torno a la de Cepío 12 Fucking récord absoluto Aunque creo que contra Harder Hace más en reacción que esa, ¿eh? Escuchadme, escuchadme, chavales El Santi dice Se me ha ido la olla Si contamos duplicada serían 13 Bueno, pero duplicada no vale Porque si no pueden duplicarla 13 veces o 14 veces Joder, me mola muchísimo esta acción MC Te lo juro, ¿eh? ¿Cómo edita el cabrón? Sigamos buscando el récord ¿Dani? ¿Otra vez? ¡Dani! 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 ¿Cómo? ¿Puedo entrar al bing Rápido, lento Es fundamental Es tan suelto Ponga, esa es lo pase que quiera Con Dani La pelota siempre va dentro ¡Dani! 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 Yo solo en vuelvo y intento De llegar al level Que alcanzo Cuando en una competencia Me concentro ¿Cómo? Va por el récord Misma terminación Lento Suelto Dentro Intento Con centro 5 No sé New Récord Tremendo récord Muertos Evento Oferto Pienso Suelto Perfecto Manifiesto Joder Este tiene que ser el récord Ya Pero más Hay más No puedo más Estación MC No puedo más Con mi mente A un caldo Me cortó Yo te oscuro sobre el fraude A ti nadie te aplaude Se corre más rápido Que los trailers de Kung Lao Ver Mira mi nape Empieza y lo maneja bien Manejo flow San Heineken Tu rap es un don nadie Aunque me vengas bueno Pero tiene postura en flyers Tres Y le sobran 10 segundos Se acabó Móble Se acabó Verificada La palita Que te metió Hace cuatro años ¡Tres! 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 Terminaciones Limpias de can La concha De tu estampa Joder Que brutal ¿Más? No puedo No puedo más Estación MC Te lo juro Hay más La concha De mi estampa No puedo La agarro Hace tiro Lleva siete ya Siete golpes De una Pam 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 ¿No eres un volcán? Pero ya estás apagado Te quedaste desfasado Yo recuerdo Conmachado Soy el mejor del condado Tengo poco Congelado Ya estás bien Enfrijerado Adopado Porque ha dormilado Me dejo Concuro Estás noqueado Quince Quince Like Si te cepaste a la perca Te doy mi like Estación MC Joder 18 terminaciones Una brutality real O sea, sí, realmente es Destrucción masiva No, más Hay más rimas de este tipo, aquí no acaba No puede ser, suscríbete Ah, para ver una segunda parte Digo, hay más, de verdad MCs que practican esta rima Dani, BTA, Rito, Asesinos, Santi Dominic Y la verdad es que ha sido Un grato descubrimiento este canal Muchísima gente me la está pidiendo durante mucho tiempo Estación MCs, lo que decía yo La rima más difícil de hacer, que me quieres decir con esto Pero aparte, ¿no? del contenido Me mola muchísimo su forma De editar, os lo juro, o sea, es brutal Es de lo mejor que he visto en el panorama Junto a Williamette Me ha encantado, me ha encantado O sea, creo que hay segunda parte Porque mucha gente me dijo Por favor, ve primero la primera y luego la segunda Pero eso habrá que verlo No sé si el minuto, ¿sabéis qué minuto os digo? ¿No? El de Santi contra Hardem En el que Santi hace un minuto otra vez Con la misma terminación Pero que es brutal Con mucho más punch No sé si estará No sé si estaría entre el récord Pero yo creo que tendría sus 12 o 13 Eso sí, lo que hace Asesinos es una enfermedad O sea, hay que estar demasiado enfermo Con el micrófono para hacer 16, 17 ¿Cuántas ha hecho? ¿Cuántas ha hecho? 16, 17, 11, 13 ¿Eh? ¿Dónde estás? 18 terminaciones Se mamó el solo asesino Te mamaste tú solo, cabrón Pero bueno Hasta aquí ¿Hoy jueves? Creo que el jueves hoy ¿Sí? Sí Pues hasta aquí Todos los vídeos del día Jueves 21 de diciembre de 2017 Dentro de poco se acerca Nochebuena Y mi cumpleaños La concha de mi estampa Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Con Maral Red Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo ¿No?